El cambio, o sea... El cambio ha sido muy difícil para todos. El cambiar constantemente. Claro, viste que hay mucha gente que tiene la suerte... La zancó, la zancó, la zancó. Un mago del aire, Marco. Que hay quienes, atravesan, creo que Fernando Bogado es uno de estos ejemplos, que atravesó toda su vida con el mismo grupo de gente. Sí. Desde Jardín de Infantes y en adelante. Hubo un permanente cambio para mí, por ejemplo, en instituciones educativas. Hace poco estaban hablando de chetos en FM La Tribu. Bueno, Infernet es un programa de lenguaje cheto. Es un programa de lenguaje cheto. Ahí tenés claramente definido y representado la moral burguesa, el chetito, el nene de mamá. Lo tenés ahí bastante claro. Así que supongo que la crítica que hizo FM La Tribu es sobre su propia gente, ¿no? O sea que son los que son avalados por ellos mismos. Así que... Me parece bastante simple y elemental ver cuáles son las problemáticas que se generan los mismos sectores políticos que dicen que las van a enfrentar. Gracias. Gracias. Gracias.